Hoy en QTF quiero platicarte algunas de las consecuencias que ha tenido la pandemia del COVID-19 en nuestra salud mental. Sí, fíjense que en los recientes meses se han registrado jubilaciones anticipadas de médicos y enfermeras que ya no lograron soportar el ritmo de trabajo en los hospitales. Bueno, también está el estrés y las crisis emocionales en los empleados de negocios esenciales, quien además de los bajos salarios, pues también tienen que asumir un gran riesgo. Según declaraciones de Shekhar Saxena, exdirector del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, no, escuchen esto, es desgarrador. Él dice, los niños salieron dañados al ser aislados de sus amigos y perder oportunidades educativas. La ansiedad y la depresión creció en los adultos jóvenes por el tema de desempleo, falta de oportunidad y salarios reducidos. Ken Duckworth, que es director de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, afirmó que uno de cada cinco estadounidenses padecía alguna enfermedad mental, escucharon bien, uno de cada cinco estadounidenses padecía alguna enfermedad mental antes del COVID-19. Oye, Emilio, eso es hartísimo, ¿eh? Horrible. Eso, fíjense nada más, director de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, uno de cada cinco estadounidenses. Veinte por ciento. Sin embargo, ¿qué creen? Esta cifra se ha triplicado. ¿Está apoyado este tema, este resultado por datos de la Organización Mundial de la Salud, en lo que parece una epidemia y una pandemia paralela de enfermedades mentales? Wow. Estamos hablando de que entonces del veinte pasó al sesenta. Exacto. Se triplicó. O sea, de cien personas, ahora tendrías, entrecomillado, sanas a cuarenta. Sesenta tienen algún disturbio mental. Mental, claro. Por el tema de la pandemia. O les vino una psicosis, o les vino una depresión, o les vino ansiedad, o ataques de pánico, o claustrofobia, o que en fin. Sí. Michelle Williams es una decana de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Recientemente declaró que podrían pasar meses e incluso años para comprender el alcance de este daño mental. Wow. De hecho, podrá pasar la pandemia, pero los efectos mentales de la misma tardarán décadas en desaparecer si es que no hay daños más graves y permanentes. Yo sí creo que para mucha de la población en el mundo va a haber un antes y un después de la pandemia. Totalmente de acuerdo. Y la referencia en la humanidad va a ser antes de la pandemia pasó esto, después de la pandemia pasó esto. Fíjense, de los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, perdón, el 93% indica que sus servicios de salud mental están paralizados o colapsados. 93% de los servicios de salud mental. Chale. Chale. Sí, chale, por no decir que mentada de más. De más, sí. O sea, de 100 servicios de salud mental, 93 están colapsados. El 30% señala que no tienen acceso a medicamentos para tratar trastornos mentales, neurológicos y derivado del consumo de drogas y alcohol. O sea, el aumento del consumo de alcohol en los hogares del mundo fue catastrófico durante la pandemia. El aumento de la pandemia, el aumento de la pandemia, el aumento de la pandemia, la falta de ejercicio. Bueno, piensen, tu sangre circula, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Antes te movías, transporte, ibas, venías, hoy que estás en casa, tu sangre circula, pero tú no tienes tanto movimiento. De hecho, acaba de publicarse un estudio de que en este tramo de la pandemia, los mexicanos hemos subido un promedio de 8.5 kilos. 8.5 kilos, los que están encerrados en la pandemia. Fíjense, a esto se suma que el 70% de los países del mundo no tienen capacidad para dar servicios de salud mental en escuelas y lugares de trabajo. Según la Organización Panamericana de Salud, Estados Unidos, Brasil y México, son los países más afectados por la pandemia en materia de salud mental. A ver, ¿qué significa esto? Para poderlo entender muy bien, que el 65% de la población sufre de ansiedad o cuadros depresivos. Mientras, el 38% de los trabajadores de la salud reportan crisis de ansiedad. En tres países, estos tres, Estados Unidos, Brasil y México, el consumo de drogas y alcohol aumentó 58%. Y la tasa de suicidios se elevó un 18%. Oigan, vean, de verdad, estos son datos escalofriantes. El reporte del Comité de Salud Mental de la Secretaría de Salud informó que en 6,827 personas se detonó un trastorno mental por la pandemia, mientras que 39,000 se lastimaron, se autolesionaron. A ver, quiero que se les queden estos datos, porque luego nada más escuchamos, pero no retenemos, para entender lo grave. En Estados Unidos, Brasil y México, el consumo de alcohol y drogas en pandemia aumentó un 58%. Y las tasas, la tasa específicamente de suicidios, se elevó un 18%. Que son los tres países en ese mismo orden donde se ha registrado el mayor número de muertos. Estados Unidos, Brasil y México, por la pandemia. No minimizo el tema. ¿Se acuerdan de los 250,000 supuestos muertos con Felipe Calderón? Así es. Hemos triplicado esa cifra. Los muertos por COVID, más los muertos por otras cosas, por otras enfermedades no atendidas, más el tema de suicidios, más feminicidios, más y súmale. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, Joe Biden decía, hemos superado las muertes de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y las de Vietnam, solamente con los muertos de la pandemia. ¿Tan grave es el impacto de la pandemia en la salud mental del planeta? Que la Organización Mundial de la Salud ya tiene un término para esto. ¿Saben cómo le puso? Fatiga pandémica. Fatiga pandémica. ¿Tú qué tienes? No, pues que yo tengo ansiedad, pues fatiga pandémica. ¿Tú qué tienes? Me siento enclaustrado, no puedo respirar, tengo ataques de ansiedad, tengo estrés, depresión, nerviosismo, los ojos me arden, me duelen, me duele ver. No es broma, ¿eh? No, no, no. Son los aparatos. Y peor aún, hay gente que vive en un constante temor y miedo de que se puede enfermar hasta porque llegue el cartero. Bueno, yo he reportado aquí en QTF, gente que murió por infarto, por miedo a que le diera COVID. Y se murió del infarto, no del COVID. Sí. Fíjense cómo no solo ha habido un pésimo manejo de la salud en México, físicamente hablando, COVID, etc. Servicios de salud colapsados, médicos colapsados, está colapsado el país. No, no, también mentalmente y no se ha atendido. Lo dije, ¿te acuerdas, Emilio, que les dije a aguas? Al ratito nos van a unir datos más gruesos que tienen que ver con el alcance del daño mental que esto ha significado en el mundo. Yo te pregunto, ¿has tenido algún cuadro de ansiedad, depresión durante esta pandemia? De eso vamos a hablar el día de hoy, mi querido Emilio Valles Vidrio. Así es que quédense con nosotros. Está muy interesante el programa del día de hoy.